El Espacio de la Visión de Caronte El Espacio de la Visión de Caronte El Espacio de la Visión de Caronte Que les permita sostener bien sus hogares Van a tener que buscar otras alternativas También van a tener la seguridad De que vamos a seguir viendo Un gobernador perfectamente calificado Mes a mes Donde digan que está La gente lo aplaude Lo acepta aprueba su gestión también vamos a tener la seguridad que vamos a tener que pagar más impuestos, sea como sea porque van a encontrar la manera de hacerlo y también la seguridad de que simple y sencillamente esos representantes populares que expuestamente se tienen pues representan, quien sabe a qué pueblo porque no aquellos que fueron a votar el día de las elecciones esas son las seguridades que tenemos por lo demás, la incertidumbre ¿de dónde se va a sacar para poder cubrir eso? a fuerza se va a tener que sacar a fuerza se va a tener que pagar pero eso nos va a reducir algunas situaciones si no hay ingresos pues no hay circulante si no hay circulante no hay movimiento en la economía si no hay movimiento en la economía entonces estamos enfrentándonos a un aspecto muy feo, muy gris a un panorama en donde si no hay dinero para comprar entonces las mercancías se quedan amontonadas si se quedan amontonadas no hay ganancia para nadie si no hay ganancia para nadie como fallo se va a pagar su salario eso nos lleva a aumentos de salarios mínimos si es muy bonito pero ¿de dónde salen? no hay ganancia ¿cómo se va a pagar? y también nos lleva a que viene toda una cascada de incrementos ya se dieron cuenta que ok, con otro nombre pero si la gasolina va a aumentar a partir de este enero al aumentar la gasolina dicen bueno yo no tengo coche no me afecta no, si, si te afecta ciudadano común si te afecta si, no, ¿cómo crees que traen los productos que te alimentan? ¿cómo crees que se generan todo lo demás? el transporte público y todo los, lo que llevas a la mesa no te lo traen a traer no te lo traen al lomo de burro no te lo traen al lomo de personas los tamemes ya no existen o sea, y aún así los tamemes tienen que comer entonces si te afecta vas a tener que pagar más porque los costos del transporte van a ser mayores y entonces eso se va a reflejar en la comida ¿cuánto más vamos a pagar? ¿cuánto se va a incrementar eso? no podemos hablar de un producto interno bruto sino, si no tomamos en consideración también cuáles son los índices de inflación que están previstos para este año y eso no solo es debido a la política federal sino que tenemos en Yucatán este mundo maravilloso donde, sin importar que somos el Estado con menores sueldos a nivel nacional ahí nos etiquetaron nos recetaron toda una serie de impuestos que van a tener que pagar de una u otra forma se va a tener que pagar ¿cuáles son las alternativas que hay? bueno en este momento es preguntarse simple y sencillamente ¿dónde quedó ese tan anunciado ahorro que dijo el señor gobernador con otra oposición? ¿dónde quedó aquella aquello de que Yucatán merece más? en realidad sí debemos trabajar sí debemos pensar sí debemos hacer todo lo posible para que Yucatán tenga ese plus tenga eso que de verdad merecemos no aquello que nos dicen que nos pintan y que nos quieren convencer de que así debe ser señores con los publicos relacionistas no se logra con los publicos relacionistas van a hacer que piensen o digan y hablen maravillas de ti la diferencia es la gente se lo cree la diferencia es esto esta realidad es la que en verdad en verdad merecemos eso eso que está ocurriendo un Estado con tantas cosas en contra teniendo mucho para poder salir teniendo demasiadas situaciones ubicación geográfica tenemos la riqueza que siempre ha sido para el Estado desde la colonia se ha dicho una situación no hablamos de las colonias si hablamos de la época colonial se ha dicho una cosa que Yucatán la península de Yucatán no tiene minas no tiene ríos cuál es la riqueza de Yucatán y por qué ha sido codiciada por muchos simple y sencillamente Yucatán tiene tierras y tiene fuerza laboral esas tierras esa fuerza laboral agreguemosle un nuevo punto que en el siglo XX se estuvo manejando Yucatán tiene además una envidiable posición geográfica no vale desde el siglo XIX caramba era la puerta de entrada era del comercio con Estados Unidos chéquenlo la ruta marítima de Yucatán y de ahí se distribuían todos los productos que se tenía para exportar porque Yucatán si fue una potencia económica no nos quedemos con ese discurso que nos estaban tratando de poner que Yucatán no se produce nada no ha servido siempre ha sido subsidiada no y tampoco nos referimos al oro verde el oro verde desde mediados del siglo XIX por favor sino simple y sencillamente te hablamos de producciones de tabaco añil zafra Yucatán por aquellos que no se la saben Yucatán en el siglo XIX antes de la guerra de castas producía muchísimo más azúcar que lo que producía la isla de Cuba ahí queda uno que no lo crea revise los datos que se revise la historia que cheque y deje de estar leyendo las revistitas de 5 pesos de historia y vea en realidad registros que son serios entonces si tenemos un Yucatán que podía competir con su economía y que podía en su momento dado soportar muchas cosas porque sin tener volvemos sin tener minas sin tener ríos sin tener nada simple y sencillamente con la fuerza de trabajo y con la tierra esa era la riqueza no podemos decir ahorita bueno la tierra sigue siendo la riqueza y la fuerza de trabajo igual ha habido una pequeña evolución si tenemos latifundistas tenemos personas que lucran con esa tierra y la fuerza de trabajo seguimos con la misma situación que decía John Kenneth Turner a principio del siglo XX que decía que hay mucha fuerza de trabajo muy barata y esa y eso tan barato lo seguimos teniendo lo seguimos teniendo lo seguimos teniendo y a nadie parece preocupable o interesable la situación ese siglo este nuevo este nuevo año este nuevo año de hablamos siempre la cuesta de enero este nuevo año como va a ser esa cuesta tan empinada que va a ser para muchos imposible pero tengan por seguro algo porque así lo hemos demostrado siempre lo hemos demostrado siempre los yucatecos no importa que tan empinada sea la cuesta de enero se escala se sube pero eso no implica que lo hagamos con la sorrisas en los labios si o por el contrario habrán gritos si no de vivas no de bravos no de hurra que bonito eres sino habrán gritos de protesta habrá gritos de recordatorios familiares y habrá tantas cosas por ver sobre todo teniendo en cuenta que políticas públicas no hay lo que hay es una campaña de relaciones públicas para generar la imagen de un gobernante que no ha encontrado ninguna otra alternativa para mejorar la situación que incrementar los impuestos de una manera tan desmedida pero lo más grave que ni siquiera con un poder con un poder legislativo que le pueda hacer sombra sino que simple y sencillamente ya regresamos a los tiempos de esos de la época de Echeverría de Brasiliano y todo ese autoritarismo de decir si señor como usted lo diga señor y así va a ser y defenderlo a capa y espada no importa total la gente la gente los electores no se acuerdan la gente no tiene memoria cuando vaya a votar volver a votar por ellos al menos eso es lo que piensan es el momento de demostrar que no es así es el momento de demostrar que señores si tú le fallaste a quien confió en ti no tienes por qué volver a pedir ningún voto recuerden esto quien te falle una vez te va a volver a fallar te fallará siempre este ha sido mi comentario feliz año celebren que es lo único que nos queda celebrar que hemos finalizado un año y no perdamos el horizonte en este 2020 hasta pronto un año de prayer un año que no que nos queda perdvere